Buenos días, llauros. O tardes, o noches. Como ya sabéis, ya lo habéis dicho un montón de veces, dependiendo de donde estemos. Hoy en Horteta de Bussi vamos a recoger nuestras propias semillas de lechuga. Como visteis en otros vídeos, hemos estado dejando crecer las lechugas hasta el punto de que, como os lo habéis fijado, la flor ya se ha ido y se ha quedado como una especie de capullito donde están las semillas. Como veréis, es un vídeo corto y muy sencillo. ¿Qué vamos a ganar con tener nuestras propias semillas? Pues que las plantas, en este caso la lechuga, ya estén agrimatadas en el terreno y su crecimiento y su producción sea mejor. También quería deciros que tengo la idea de hacer, tanto para los que estáis suscritos como para los que no, una especie de banco de semillas. Banco de semillas, en el que la gente, en este caso yo voy a empezar, voy a tener diferentes semillas de diferentes tipos. y voy a dejar que la gente que me las pida, yo se la mandaré por correo ordinario para que me mande este dinero y mandárselo. Y para el que quiera podemos hacer intercambio de semillas, tanto yo, por ejemplo, de aquí de mi zona de Valencia, gente de Galicia que me mande semillas de abandona, otro doctor, yo lo hago de allí, tipo de tomate, de coles de Bruselas, que es muy común por aquí por el norte, etc. Y así hacer un banco de semillas donde tengamos diferentes semillas de diferentes zonas de España. Es una pena que no pueda ser de fuera, ya que muchas veces en sitios extranjeros las semillas no las dejan pasar, mil historias. Pero bueno, la idea es ir a realizar un banco de semillas para la gente que podamos e intercambiar semillas entre nosotros. Así que nada, Yauros, vamos a pasar con el vídeo, que como veis es muy sencillo y es una manera muy fácil de tener tu propio banco de semillas. Vamos a empezar por las lechugas. Así que nos vemos, Yauros. Bueno, Yauros, como podéis ver, como os he dicho, esto es la flor y esto es las semillas ya hechas. Como veis, parece que cuando soplamos y se huela, pues aquí dentro está las semillas. Así que vamos a proceder a recogerlas para que lo veáis. ¿Veis? No sé si se llega a apreciar. Pues eso es lo que está cayendo. Eso, son nuestras semillas. De lechuga. Como podéis ver, son pequeñitas, pero estas plantas, estas semillas, ya están acostumbradas a este terreno. Por lo que para la siguiente producción, la planta se crecerá y dará mucho mejor rendimiento que las que planté de semillas, que están sembradas en otro clima y en otras cosas. Así que nada, como podéis ver, es muy sencillo. No hace falta hacer nada del otro mundo. Y como podéis observar, vamos a recoger un montón de semillas. Así que voy a recoger y os enseño un montón que he recogido. Bueno, como podéis ver, en un ratito hemos cogido un buen montón de semillas que nos va a asegurar una buena producción. Lo que tenéis que hacer es ponerlos en una zona, en un sobrecito hermético, poner el tipo de lechuga que he. Yo he puesto lechuga a cuatro estaciones, semillas propias de 2018. Y así tenemos controlado el tiempo que tienen las semillas. Ya que, como sabéis, conservadas pueden estar entre tres y cuatro años, son semillas viables. Luego ya jugaronla un poquito. Pero bueno, como podéis ver, es una forma muy sencilla de tener nuestras propias lechugas sin tener que pagar por semillas. Así que nada, Yauro, si os ha gustado, ya sabéis, le dais un like y sobre todo suscribiros, que gracias a vosotros el canal está creciendo. Nada más que tengo que daros que las gracias a todos, tanto suscriptores como no, por ver los vídeos. Así que nada, Yauros, nos vemos y saludos.